Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al último partido de la fecha 1 en Mestalla, en el Estadio Mestalla. El Valencia va a recibir a Las Palmas por la primera fecha, como dijimos. Valencia no registra encuentros en la segunda semestre. El último partido que tenemos aquí lo perdió con el Real Sociedad de Local 1 a 0. Lo mismo, el equipo de Las Palmas, el último partido que tengo registro acá, por lo menos oficial, 4 a 1, perdía con Málaga. Los últimos partidos entre sí, el último partido por primera, 2 a 1 ganaba Las Palmas, 1 a 0 ganaba el Valencia por Copa del Rey y 1 a 1 empataba también por Copa del Rey en enero de 2016. Y en el 2015, en la primera fecha de la liga anterior, 1 a 1 empataban en cancha Valencianas. El equipo local va a ir con Ryan, Cancelo, Santos, Mustafi y Gallá. Parejo, Enzo Pérez, Medrán, Cartavia, Paco Alcácer y Mina. Las Palmas va a ir con Javi Varas como portero, Castellano, Vigas, García de Macedo, Rizzo Aín, Mesa, Boateng, Kevin Prince, Boateng, Yar, Viera y el Kun Araujo, Sergio Araujo, el exjugador de Boca Juniors, como delantero. Así que Valencia perdió sus últimos 3 partidos de liga. Las Palmas ha perdido sus últimos 3 partidos como visitante también en liga. Así que es un partido complicado. Pero bueno, están en Valencia, yo veo un triunfo por lo a mínima de Valencia entre 1 y 0 y 2 a 1. Vamos a ir por 1 a 0 con Paco Alcácer como el que más posibilidades tiene de marcar. Con respecto a los porcentajes bajos, 40% triunfo Valencia, 40% las Palmas, perdón, 40% empate, 20% las Palmas. Repito, 40% Valencia, 40% las Palmas empate, 20% las Palmas. 40% Valencia, 40% empate y 20% las Palmas. Así es, lo último es lo verdadero. Así que, bueno, ojo que trajo a Kevin Primo a Ten las Palmas, así que es un jugador fundamental. Así que, cuidado también. Bueno, son los porcentajes. Quería avisarles que los Parlay van ahí por Instagram, así que abajo en descripción súmense al Instagram. Para el que quiere recibir los Parlay, que son todos los Parlay combinados. Van ahí por Instagram, así que les queda esa posibilidad. Y bueno, van ahí por ahí solamente. Así que, por ahora, veremos, después le agregaremos más cosas ahí al Instagram. Y, bueno, después los que ya saben cómo ayudar, que lo hagan, que no se olviden. Y los que no saben, se agregan al Facebook personal, también ahí en descripción. Ya que están, se agregan a todos. Facebook personal, grupo de Facebook y Instagram. Y por el Facebook personal me preguntan cómo ayudar al canal. Así que, bueno, nada más. Gran abrazo de gol para todos.